El Renacimiento, la Reforma Medieval, yo creo que podría empezar exponiendo su punto de vista, si alguien quiere hacerlo enseguida. Brillado y muy poco conocido, el modo como la Edad Media desembocó en el Renacimiento. Veíamos que hay dos opiniones, entre otras, pero dos contrastadas, que son que el Renacimiento es una reacción a la Edad Media, una contraposición, que nació, por tanto, por reacción, y otra que dice que el Renacimiento es hijo de la Edad Media, es el fruto de la Edad Media. Esta es la opinión más moderna y la que patrocinamos en el seminario. Y para verlo empezamos estudiando los vectores principales. El primer vector se hizo sobre la gran polémica entre decretistas y decretalistas sobre el poder del Papa. No debe extrañar que tratándose del otoño de la Edad Media, hablemos del poder de la Iglesia, ya que la Iglesia, en toda la Edad Media, y sobre todo en la segunda parte, es la dueña del mundo. La dueña del mundo en el saber, y esto no es exagerar, en el poseer e incluso como directora del futuro del mundo. De forma que la lit, la querella entre el Tapado y el Imperio, o el Reino, ocupó no solamente dos largos siglos, sino que además ocupó la misma entraña del ser medieval. Benedicto Croce, el filósofo italiano, decía que toda la historia del mundo no es más que una gran querella entre lo sacro y lo profano. Pues aquí tenemos un ejemplo, al final de la Edad Media. Yo quisiera decir, cerrando ya lo del otro día, que esta querella entre lo sacro y lo profano, entre la Iglesia y el Estado, se hizo precisamente desde la Iglesia. Eso no puede olvidarse. Y quisiera que fuera una lección ya de entrada. Cuando la religión se satura, cuando la religión se superpuebla, cuando la religión se religioniza, y perdón por la palabrota, es cuando la religión se desrealiza y se desacra o desacraliza. La religión, por tanto, no se laiciza, de eso estamos hablando, no se hace laica por degradación de la religión hacia el laicado, sino al revés, por supercondensación de lo religioso. La estructura de lo religioso se desmembra, se desmorona, precisamente por acumulación. Y aquí tenemos el caso. Pues bien, por acumulación de poder, ya que lo espiritual es más que lo temporal, ya que el sol es el que da la luz a la luna, ya que las estructuras mundiales no pueden tener realidad, sino en la Iglesia, la Iglesia llegó a acaparar el mundo medieval desde poner y quitar reyes, por ejemplo, hasta poseer territorios en España y en Inglaterra, casi toda la nación, y hasta determinar cuál era el curso de la filosofía que se debía seguir, como lo vamos a ver hoy. Por supercondensación o por superdensificación de atribuciones, la Iglesia o la religión, en aquel momento, empezó a caer en la curva de la disgregación, que se llama, de la disgregación de la religión, que se llama lo laico. Por tanto, el número uno que hemos visto es el tránsito de lo sacro a lo laico, pero desde lo sacro, repito, no me cansaré de repetir, desde lo sacro, por supersacralización, se llega a lo laico. De tal manera que, cuando lo laico funcione, y aquí en lo laico pusimos el rey, por ejemplo, en sus luchas contra el poder temporal del papa, más los laicos, que son Francisco de Asís y los suyos, con, eso lo hemos de ver en otra lección todavía, con caracteres típicamente laicos, como son el uso de la lengua vulgar, como son el uso de la poesía, el uso de un hábito no eclesiástico, etcétera, etcétera. Los laicos son el rey, y los reformadores, que vienen de la Iglesia, cuando estos actúan, actúan desde este punto, desde laicos, contra la Iglesia, que los ha engendrado, es muy curioso. De forma que los laicos, como laicos, atacan la Iglesia, en cuanto es laica, no en cuanto es eclesiástica. Aquí hay un error de visión de los de fuera, en este primer punto, esto lo habrán visto ya en cualquier anticlopedia, y es creer que estos movimientos populares de reforma, pauperísticos, de que hablábamos desde Pedro Baldo hasta los siguientes, hasta San Francisco, en el siglo XII, en XIII, estos movimientos son anticlericales, y no lo son. No son anticlericales, son anti-riqueza del clero, o anti-mundanidad del clero. O sea, son típicamente clericales, por ser laicos. Quieren un clero, solamente clérigo. Y no quieren un clero laico. Es curiosísimo, hay que tener en cuenta, porque si no, se desvirtúa la tendencia, y se traduce mal la situación medieval. Cuando un laico, en este momento, ataca al clero, no es por anticlerical, es por clerical, es porque lo quiere limpio. Así pues, era Grundmann, si alguno se ha metido a estudiar esto, habrá encontrado con Grundmann, yo no lo cité, porque como no está traducido, es un investigador alemán protestante, muy poco creyente, contemporáneo, que ha estudiado todos estos movimientos medievales, religiosos de Bebegungen y Mittelalter, los movimientos religiosos en la Edad Media. Y él, justamente, se ha entretenido explicando que estos movimientos no son anticlericales, como muchos dicen. Un investigador anterior a él, que tampoco cité el otro día, que quiero citar, para aquellos que quieran leer cosas raras, es Henry Fodde, este es más conocido, escribió un libro hace, sería el año 54, más o menos, ya ha pasado de moda, pero muy interesante como lección en este terreno, que tituló Franz von Assisi, un Dianzengue de Renaissance en Italia, Francisco de Assis, y los orígenes del Renacimiento en Italia. Coge el arte y la literatura en general, y luego también las visiones que veremos esta tarde. Todo es interesantísimo, porque este sí que no tiene peligro de ser clerical, en cambio tuvo la idea, el acierto, de situar a Francisco de Assis en su lugar, como, lo estamos viendo ya, como iniciador de un movimiento que será de liberación de lo clerical, dejando lo clerical en puramente clerical, y haciendo que lo que tenía de laico el clérigo pasara a los laicos, que es lo que estoy explicando. Y con ello nació el Renacimiento. Así pues el Renacimiento, desde el punto de vista del otro día todavía, es la separación, el intento de separación clara entre las dos realidades. Que los clérigos sean clérigos, que la Iglesia sea Iglesia, y lo laico, y el Estado, sea Estado y laico. Y por tanto, arrebatar a los clérigos lo que no es de ellos, y darles a los laicos lo que es de ellos. Como Francisco es un laico, y demás va por los movimientos de reforma, que todavía volveremos a estudiar, resulta que el origen del Renacimiento, los orígenes del Renacimiento en Italia, deben ponerse en Francisco de Asís, que es típicamente medieval, en su producción, como ya vimos un poco, y además por ser italiano y francesa, al mismo tiempo, que es el centro del mundo medieval de entonces. Este es el primer punto. No olvidemos esto, y pasemos al siguiente. Hoy vamos a hablar del aristotelismo, que inicié el otro día. Del aristotelismo, también dije que se puede leer, me gusta dar literatura, porque son otros puntos de vista, que han escrito el volumen de Flisch-Martin, que me parece que es el 12, que se titula La Pansé medieval, o El pensamiento medieval, está traducido, es Flisch-Martin, Historia General de la Iglesia, que ya corre por toda esta hora. Vamos a seguir estos dos autores, y empecemos hablando un poco, un poco la introducción del aristotelismo. ¿Qué significa aristotelismo? Es la veneración de Aristóteles, o si se quiere, la imposición de la doctrina aristotelica. Para facilitar la introducción en el tema de hoy, debemos decir lo siguiente. De los grandes pensadores griegos, Platón y Aristóteles, que vivieron cuatro siglos antes de Cristo, como ustedes recordarán, Platón había pasado a Occidente, a través de los neoplatónicos, sobre todo del norte de África, de Alejandría, y había llegado hasta toda Europa, de forma que Europa, después por San Agustín, toda Europa, desde San Agustín, Agustín muere el año 430, por tanto en el siglo V, toda Europa piensa en el módulo, en el esquema platónico, que quiere decir que todo es la unidad, y desde la unidad, se dispersa todo en pluralidad. Y las realidades de la Tierra, todas las realidades que conocemos, incluso la persona, se derivan de una desmembración, o de una sección, si se quiere, de la unidad, que es Toén, el uno, es Dios, que es la estrella inicial, lo que queramos llamar. Platón, a través de San Agustín, domina toda la Edad Media, incluso la escuela, el pequeño crecimiento carolino, con Alcuíno, por ejemplo, y con, 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 escoterígena, patrocinaron de tal manera a Platón, que lo impusieron desde el siglo IX para acá, y duró hasta el siglo XI y XII. Podemos decir que toda la filosofía medieval, y el pensamiento medieval, y la medicina medieval, tienen tinte unitarista o platónico. Esto conformó de tal manera el pensamiento, que no solamente todo tendía a la unidad, no hay para que citar otro libro que también es muy conocido, todo tendía a la unidad, sino que incluso el papado, el pontificado, logró la unión de lo seglar y lo sacro, de que he estado hablando hasta ahora, lo laico y lo clerical, en una sola cosa, que se llamaba la iglesia, precisamente por la unidad. Cuanto más uno se hace en las cosas, más se dominan las cosas, y más se tiene el sentimiento de poseer las cosas. La ciencia misma debe ser unitaria, y solamente lo será convergiendo las cosas hacia lo uno. La política debe ser unitaria, y por tanto lo será convergiendo las cosas en uno, el poder, el poder único, que puede ser el del Papa, que es Papa y Emperador. En la Edad Media, en estos momentos, ya saben que el poder realmente casi, casi es así. El Papa es el Papa, y el integrador es el integrador, pero el imperio es sacro, sacro romano imperio, y el Papa, por otra parte, es semilaico, porque tienen tantas posesiones. El patrimonio en Petri, por ejemplo, que ocupa no solamente Italia, sino sur de Francia, España, los terrenos de Aragón, y Guillermo, el conquistador en Inglaterra. O sea que tenemos un papado tan papado, que al mismo tiempo es político. La unidad tiende a hacerse, y Platón era indiscutible. Pero sucedió, que con la llegada de los musulmanes a Occidente, en el siglo VIII, y sobre todo más tarde, llegó algún escrito de Aristóteles, sobre todo la política de Aristóteles, y la ética nicómica, esta se conocía ya, pero también volvió otra vez. Y en Toledo, en el siglo XI, tenemos una reunión característica de sabios investigadores, judíos, musulmanes, y cristianos. Las tres leyes, la ley musulmana, la judía, la cristiana, trabajan juntas. Y estos trabajan, justamente, en Aristóteles. Y el esfuerzo que hacen, es de traducción. Traducen Aristóteles, que lo tienen en griego, en aquel momento, no se leía griego en Occidente. Lo traducen del griego, y a veces del árabe, porque había sido traducido al árabe también, al latín. Este momento, que debe situarse alrededor de mitad del siglo XII, en 1950, en Toledo, es fundamental. Podemos decir, pues, que hasta esta fecha, Platón ha dominado. Y su compañero Aristóteles, vendrá ahora, a partir de esta fecha. Aristóteles tuvo una gran suerte. Y es que, al lado de la escuela de Toledo, y ayudado por ella, y ayudándole a ella, tuvo un musulmán famoso, que la reivindicó totalmente. Ustedes lo conocen con un nombre españolizado, Averroes, Ibn Rush. Ibn Rush, era un, es, un sabio, especialista en Aristóteles, y además, en la condensación, y traducción musulmán o latina, de Aristóteles. De tal manera, que toda la Edad Media, a partir de esta época, en que Aristóteles vendrá a Occidente, llaman siempre, el comentarista. El comentarista es Averroes, y el comentarista es, comentarista de Aristóteles. Todo esto está muy abreviado, en la Edad Media, en cualquier código, se encuentra siempre, el comentario del comentarista. Ya se sabe todo el mundo. En España, como diré enseguida, le llamaban de otra manera. De una manera curiosa, que los que hayan leído a Menéndez y Pelayo, en la historia de los heterodoxos, se habrán encontrado en el volumen tercero, en que habla Menéndez y Pelayo, y no se decide, del moro hispano. El moro hispano, sale esta palabra en una condenación de Inocencio III, del que hablé el otro día, 1204, en que condena los errores de Siger de Brabant, ese es otro tema, que hablaremos más adelante, Aristóteles y el moro hispano. Y Menéndez y Pelayo se preguntan, ¿y quién es el moro hispano? Maurus, en sí, se llama Maurus, Mauro hispano, Maurus hispano. ¿Quién es este moro hispánico? Al final, se avisa el comentarista, que el papo no quiso ni siquiera llamar por su nombre, el moro hispano. Pues el moro español, que era moro, evidentemente, es musulmán, Inros, el moro español, es el traductor y comentarista latino de Aristóteles. Gracias a él, sobre todo a la brillantez de exposición de Averroes, Aristóteles llega a Occidente. Para aquellos que se metan en el tema, debo decir otra cosa entre paréntesis. Y es que cuando se habla en Occidente del Averroísmo, que lo encontraremos rápidamente, París, el Averroísmo, ustedes conocen por lo menos las dos verdades de Averroes. Averroes dice, dicen que dice, que no hay verdad, dicen que dice Averroes, que las cosas pueden ser verdaderas en filosofía y falsas en teología o en religión. Y al revés. Hay cosas que son verdaderas en religión y falsas en filosofía. Hoy podríamos quitar ejemplos fáciles. Esto fuera así, muy fácil de explicar muchos errores de la religión y de la filosofía, evidentemente. Pero no es de Averroes, es anterior Averroes, la teoría de la doble verdad. Yo decía en paréntesis que los que estudien esto, tengan mucho cuidado. Cuando se habla de Averroísmo, si ustedes se entretienen en un autor como puede ser Siger de Brabant o Ramón Llull, a ver, ¿cuándo es? Errores del Averroísmo, de Erroribus Averroistarum, es un tratadito de Ramón Llull. Si los catalogas y vas notando los errores que él dice que dice Averroes, te encontrarás que los errores de Averroes son principios aristotélicos. De forma que la Edad Media que condenó a Averroes condenó sin haberlo leído a Aristóteles. Cerramos el paréntesis. Se trata de investigar, esto ya está investigado hoy en día, la Escuela de Alemania de Tribulgo se ha dedicado a estudiar el Averroísmo parisino, del que voy a hablar ahora mismo, el Averroísmo de París en el siglo XIII ya, a finales del XII y XIII y han averiguado claramente que los Averroistas tienen sus ideas pero siempre nacidas y a veces atenuadas sobre Aristóteles porque Aristóteles es pagano y ellos son cristianos y creyentes y no pueden llevar hasta el término estas ideas. Volvamos a Aristóteles. Así pues Aristóteles traducido por Toledo y empujado por Averroes empieza a correr poco a poco en algunos monasterios de España como indiqué el otro día hasta que a mitad de este siglo Pedro el Venerable un visitador de los cistercienses llega a España coge unos códigos unos manuscritos de Aristóteles de latinos de Toledo y se los lleva a Francia y llegan a parar a Char nombre que debemos recordar siempre también estamos en la misma época pongamos ya el 60 en Char que era una pequeña ciudad que nacía entonces y que fabricaba ya su hermosísima única catedral con los escritos de Aristóteles que van llegando poco a poco de Toledo y los primeros que llevó ahí Pedro el Venerable se funda una escuela la primera escuela aristotélica de Occidente llevada adelante de sorpresa por Bernardo de Char que era un gran sabio como diremos enseguida y patrocinada la escuela por el hermano de Bernardo que era el obispo de Char así pues tenemos que en este momento nace en Char una escuela que se vale solamente como texto de Aristóteles la política y la filosofía los trozos de filosofía que venían siendo traducidos y está ayudado por el obispo de Char y su hermano Bernardo así se puede fundar en una escuela y estos hombres van explicando poco a poco Aristóteles dejemos esto así y veremos luego qué es lo que explicaban de Aristóteles que ahí viene lo importante y lo que nos une lo que nos lleva a nuestro tema de momento no sabemos gran cosa no sabíamos gran cosa de la escuela de Char que como repito pues que es intermediaria entre Toledo que traduce al latín Aristóteles Char que ya lo explica a los pocos alumnos a través de Bernardo que es el gran maestro y amparado por el obispo era necesario entonces un amparo eclesiástico hermano de Bernardo son dos hermanos entonces no sabemos gran cosa hasta que los primeros alumnos de Char llegan a París y llegan a la facultad de letras de París se llamaba entonces facultad de artes artes era la facultad fundamental como todo el mundo sabe para entrar para entrar luego a las grandes facultades la filosofía la teología pero por los primeros de momento ya a finales del siglo XII los primeros alumnos de Bernardo fundados formados en Char llegan a la facultad de artes de París ahí es donde se detecta el primer impacto de Aristóteles estos chicos que venían ya a la facultad de artes preparados por Aristóteles no entendían ni aceptaban muchas veces las explicaciones de los profesores de París que eran platónicos que veían las cosas desde su punto de vista unitario y todo lo enfocaban desde un punto de vista céntrico o centrista pero todavía no sabemos gran cosa en qué no se entendían los alumnos con los maestros dejar seguir y cuando los primeros alumnos de la facultad de letras llegan a la facultad de teología si ya tenemos noticias porque en la facultad de teología ya a principios del siglo XIII y por tanto a poca distancia de aquí como ustedes ven nos encontramos con las primeras querellas serias entre alumnos y profesores los alumnos poseedores de un saber que no conocen los profesores interrogan e interrumpen escandalosamente ya ustedes como eso también estuvo de moda en otros tiempos en plena facultad a los profesores y se dan cuenta los profesores de golpe que no hay entendimiento posible hablan dos idiomas distintos y tienen dos cosmovisiones dos visiones del mundo completamente opuestas los profesores son unitaristas y los alumnos aquí empezamos ahora a seguir el rastro así ha sido la investigación esta investigación que estoy haciendo yo se ha hecho al revés se ha cogido París ¿qué pasaba en París? no se ha ido atrás ¿qué pasaba en la facultad de letras de París? y para atrás ¿qué pasaba en Char pero como sucedió al revés la investigación se ha hecho de atrás para adelante y nosotros hacemos ahora la exposición en orden histórico y la cosa llegó al extremo en las discusiones que todavía no sabríamos gran cosa de estas hasta que las discusiones llegan a ser famosas ya con tres nombres no hace falta retenerlos mucho pero de todas formas y con papel lombardo hay que poner Alberto Magno y Sillère de Brabant son los más conocidos es que resultó que después de las grandes discusiones un buen día sin saber cómo Sillère de Brabant era de Brabant delga por tanto llegó a tener una cátedra en la facultad de artes en la primera facultad y desde aquí se desentendió cada uno se atrevió Sillère de Brabant que había sido alumno de Sillère de Brabant como alumno al ser profesor se dedicó a bombardear la filosofía platónica desde sus verdades aristotélicas gracias a él sabemos qué decían los aristotélicos o si se quiere los averroistas espero que ya nos entendamos ahora se les llamaba averroistas y Sillère de Brabant es un averroista típico pero no tiene nada de averroes es aristotélico lo que pasa es que Aristóteles le llega a través de averroes él cita mucho averroes en vez de citar a Aristóteles a quien conoce bien y le llaman averroista y le condenan siendo el catedrático o profesor ya sabemos qué verdades ahora las expone enseguida qué verdades expone pero quiero decir antes de decir las verdades que exponían que esto fue tan escandaloso que llegó a oídos del obispo de París que se llamaba Etienne Tampier en 1277 ahora estamos muy adelantados ya Sillère de Brabant había muerto pero lo habían dejado cantar hasta esa época 1277 el obispo también interviene enérgicamente y condena el averroísmo el aristotelismo Sillère de Brabant y todos aquellos profesores que se atrevan a leer estamos muy adelante ya a leer Aristóteles o que en su vida lo hayan leído si ustedes miran esta fecha y recuerdan algo hacía 4 años estos dos hombres habían muerto Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura habían sido catedráticos de teología en París y habían sido aristotélicos furibundos los dos 3 años después de muertos fueron condenados por herejes esto no lo dicen los escolásticos por el obispo de París creo que ya hemos visto el río a través de personas bueno San Alberto Magno lo dejo aquí adrede además digo San para que nos enteremos San Alberto Magno Santo Tomás de Aquino San Buenaventura han sido condenados todos ellos por aristotelistas o por averroístas ahora diré el contenido de momento retengamos pues los nombres Aristóteles está en París a través de Char entra por debajo por la primera facultad hoy era un nivel de bachillerato era la primera facultad la entrada a las grandes facultades los alumnos sabemos que metían ruido y que discutían con los profesores hasta que uno de los alumnos llega a la cátedra de letras y es Siller de Brabant al escuchar de él y al ver los apuntes de los alumnos ya sabemos que enseñaba Siller de Brabant pero es que al mismo tiempo de Siller poco después enseñaban teología ya no solamente en letras en la facultad de artes sino teología Pedro Lombardo Tomás de Aquino y Buenaventura más luego en las partes del Quadribium que tendré que explicar Alberto Magno sabíamos que había discusiones hasta que como está en poca la documentación medieval sobre todo en universidades hasta que también en el 277 condena todo el aristotelismo de una vez y sabemos que están implicados por tanto los mejores profesores de la facultad de teología ¿qué había pasado? el contenido del aristotelismo es primero empirista Aristóteles es el gran inventor y expositor de la empiría que dicen los griegos de la esperiencia no hay nada verdadero si antes no se puede constatar y compulsar este principio es el principio de la siernicia moderna empírica que en ustedes como ya otra vez vemos un vector que desde la edad media desde la plena edad media estamos en el 12 nos lleva hasta el mundo moderno y pues Aristóteles nos dice que no se puede hablar a priori como hacen los teólogos Dios existe esto no se puede tocar consecuencias lo que ven Aristóteles al revés primero hemos de investigar las cosas hemos de analizar cada cosa luego hacer la inducción en todo caso pero no al revés por lo tanto no haya priorismo no se puede afirmar una cosa si no se puede experimentar es el principio de la ciencia moderna esto en primer lugar empirismo segundo el hombre solamente tiene acceso esto se llama averroísmo en España todavía el hombre solamente tiene acceso a la ciencia por las cosas que experimenta o sea no solamente es el principio sino que además es el método el hombre solamente llega a la ciencia a través de lo que experimenta luego no es científico lo que no se puede experimentar otra vez principios modernos lo que no se experimenta no es científico aquello que tú sabes o admites sin experiencia haberlo constatado no es científico es precientífico o subcientífico científico no es por ejemplo la fe hay una verdadera por ejemplo la fe la que no es experimental no lo puede ser por definición ya si fuera experimental no sería fe bueno ahí viene todo el lío del averroísmo mediedad santo tomás de aquí no lo arregló rapidísimamente santo tomás tiene síntesis magníficas sobre lo que significa la ciencia de la fe esto es maravilloso dejémoslo claro como era catedrático tenía los temas estos ya habían cogido a aristóteles lo habían impuesto a sus alumnos los alumnos que venían de letras o venían de char los entendían perfectamente pero la esfuerza había sido mayúsculo porque como ustedes ven los principios son son totalmente antiplatónicos les voy a leer unos pequeños trozos del pensamiento aristotélico y verán enseguida lo que esto quiere decir por tanto una deducción la ciencia verdadera es la ciencia de la empeiría la ciencia de la experiencia que es la siguiente aquí viene el segundo estándar lo de los aristotélicos si lo fundamental y lo científico que es la ciencia nos encontramos que las ciencias verdaderas las ciencias son aritmética, geometría, música y astronomía la música ya saben ustedes es una ciencia exacta se trata de vibraciones y de compulsarlas ya espetagóricas no tiene problema para mediar aritmética, geometría música y astronomía estas se pueden compulsar todas porque son de medida son de constatación son de experiencia estos son ciencias aristotélicamente hablando Platón no la admitiría Platón decía todo lo contrario la dispersión y el estudio de la dispersión es solamente un camino para llegar a la ciencia que es la de la unidad como ustedes ven se trata de la ciencia que en la edad media en este momento se llama esto el Quadridium la Cuaterna Vía las cuatro famosas ciencias de las cuales la Santa Madre Iglesia no sabe nada y en cambio estas otras estas otras que ya desde los tiempos de Carlo Magno son famosas la Cerna Vía el Tridium gramática, retórica y dialéctica es lo que no es ciencia y esto es el saber de la iglesia todavía hoy llamamos ciencias a la Cuaterna Vía y llamamos letras que no son ciencias ¿ves? ¿ves con la terminología? letras que no son ciencias a gramática retórica y dialéctica ahí está la filosofía y derivados pero las fundamentales son las las tres Tomás de Aquino el gran profesor con Cicier de Brabant Cicier fue un poco más exagerado pero Tomás era más seriamente científico habla largamente también de este sistema pero ahora vamos a subrayar solamente lo que nos interesa a nosotros Aristóteles pues con su afirmación de que el saber la ciencia el saber científico debe ser compulsado y solamente la ciencia forma saber llevó al descubrimiento y veneración de las ciencias que llamamos hoy exactas de las ciencias aritmética geometría música y astrónoma estas ciencias tenían la desventaja además que mientras la parte digamos clerical de la iglesia mientras la iglesia había cultivado las ciencias apriorísticas la gramática que no lo es apriorística pero la de la media lo es la retórica ya lo es más que la diabética ya lo es más esta las había olvidado completamente los clérigos medievales no sabían aquí se pueden hacer muchos muchos chistes muy fáciles muy fáciles por ejemplo la medicina la medicina es empírica hasta el siglo XIII no es apriorística la medicina la escuela de Salerno a través de Montpellier había inventado sistemas para hacerla tan tan apriorística que digo que va al sistema no lo tomen a mal pero siempre es una distracción en la clase que los médicos medievales si eran cristianos no los quisieron jamás los reyes nuestros reyes han salido a la batalla al campo llevaban médicos o musulmanes o judíos porque los cristianos apriorísticos curaban con padre nuestros y se morían los enfermos en cambio los físicos los llevaban así los físicos judíos dominaban la anatomía y cuando al rey daban una lanzada en una costilla se la curaban porque sabían anatomía esto es emperia esto es experiencia es curioso que en este momento justamente la edad media la piedad popular es el carril para estudiar para entrar en el corazón de una época la piedad popular está tan desentendida de la medicina que en este momento existen 14 santos curanderos en la edad media santa lucía para el mal de ojos ¿se acuerdan? san antón para el mal del fuego el temblor el baile de san vito santa apolonia para los dientes ¿qué es lo que se dice? moria san cristobal para los viandantes bueno aparte las hacía se hundían todos los puentes y había atracadores por todas partes bien o sea que un cristiano cuando tenía problemas de salud se encomendaba a los santos no quedaba más remedio encomendarse a los santos y entonces es claro que los cristianos que se encomendaban a los santos porque la medicina era priorística hay que reír a Ramón para tratar tu medicina para ver cómo era la medicina en cambio si podían lograr algún médico judío sobre todo judío se encomendaban él en cuerpo y alma porque estos curaban estos curaban de verdad claro eso demuestra es un detalle que insiste para demostrar que lo apriorístico incluso había invadido la experiencia en la edad media de forma que hasta que volvamos a Hipócrates o sea hasta que volvamos a los griegos empiristas y la medicina se meta en la cuaterna vía que ya será una quinta no tendremos una medicina auténtica pero ya será en el renacimiento podría citar otro caso y este nos toca a los españoles ustedes saben que han oído hablar de Gerberto de Orillac Gerberto de Orillac era un francés que nació en Orillac y en el año 970 finales del siglo X llegó a España a Vic en Cataluña donde estaba a Tom un obispo muy curioso del cual sabemos muy poco pero sabemos algo a través de Gerberto Gerberto de Orillac estudió en Vic y cuando volvió a Francia le llamaron el diablo porque que había estudiado en Vic alguien dice que incluso estuvo en Toledo es curioso porque era un monje benedictino Gerberto de Orillac que un benedictino fuera Vic recién conquistada o llegar a Toledo todavía no conquistada en el siglo X Toledo cayó en 1085 pero no conces esto un monje que va a Toledo musulmana y lo peor es que cuando volvió a Francia nadie lo entendía hacía magia negra ¿saben lo que había aprendido en España? curiosismo para que vean lo mal que estaba entre los plérigos la cuaternaría había aprendido en España a manejar el cero es la primera vez que entra el cero en latín ustedes imagínense un hombre que cuenta como los romanos suma a sumar un hombre que no dominaba el cero en la llamilla que no dominaba nadie en la iglesia para contar debía contar con los dedos de la forma que fuera en la pizarra en los dedos ustedes quiten el cero de nuestras operaciones y nos perderemos todos el cero bueno pues en Vic o en Toledo alguien le enseñó a Gerberto a manejar el cero y cuando los demás para hacer una suma o una multiplicación del tipo romano como se hacía necesitaban tres días Gerberto en un minuto la había aprendido y la gente se quedaba estandiablado y Sota llegó a inventar una clepsidra un reloj de agua era un hombre que se había metido a través de los moros de España en el sabidurio se había metido en el saber musulmán estos si dominaban la matemática claro gracias a Aristóteles y antes de Aristóteles eran muy matemáticos llegó a hacer tantas experiencias que la gente asustada lo echó de Francia y fue a parar a Roma y en Roma en aquel momento acaba de ser coronado estamos en la época de los Otones Otón III y Otón III se maravilló de tal manera de Gerberto de Oriya que cuando murió el Papa lo hizo Papa es Silvestre II y Silvestre II muere el mismo año que Almanzor en el 2 después Silvestre II fue Papa y ha pasado la historia del papado como un Papa diablo un Papa negro y tiene fama muy negra Gerberto ¿por qué? porque hacía milagros manejaba la magia total es que sabía matemáticas bien pero este portento que ahora nos maravilla que supiera matemáticas manejara en cero demuestra cómo estaba la aritmética en el mundo clerical que no tenía idea de las ciencias bueno pues Aristóteles pone de moda Aristóteles y Averroes y todo el ambiente musulmán y judío hay que hablar también los judíos si tenemos tiempo ponen de moda el cuadrillo y poco a poco la gente a través de París se dedica a la investigación la astronomía se divide rapidísimamente en astrología por ejemplo en magia también se practica la magia en investigación de lo que llaman en la edad media ciencias ocultas que están todas ocultas aquí la medicina era muy oculta también y además eran sospechosas de ser malas porque venían de manos árabes y los árabes son pues la gente a exterminar pensar en la reconquista española no nos podemos reír de nadie contra los árabes los tuvimos empujando hasta abajo durante muchos cientos de años que la vida no lo bueno y ya hemos terminado este segundo punto logrado esto los eclesiásticos que nacen de París y ya de otras facultades que se van montando a través de grandes eclesiásticos se van dedicando poco a poco a las ciencias y en cambio los clericales los clérigos sobre todo Roma se refugia en lo que no es ciencia en las letras y desde las letras maldice las ciencias tanto más cuanto que estas ciencias pues como he dicho tienden un poco a hacer criptociencias a hacer ciencias ocultas ciencias de magia de astronomía astrológica de simbología los templarios por ejemplo Roma los mira muy mal pero en cambio los reformadores los herejes los que antes eran herejes y los franciscanos vieron rápidamente cuanto les podría servir este sistema si nosotros nos embarcamos por aquí San Buenaventura por ejemplo y ahora vendrá una escuela que hay que retener franciscana procedente de París que es la escuela de Oxford que tiene dos grandes personajes Roger Bacon Rogerio Bacon y Ockham de los cuales hablaremos en otra lección la escuela de Oxford la universidad de Oxford filosófica a partir de Bacon y de Ockham se hace toda empirista pero lo que quizás no se han dado a ustedes cuenta es que este señor y este son franciscanos justamente el movimiento del otro día los franciscanos que querían que el Papa perdiera todo poder temporal y que le dejara a los reyes y al mundo los poderes temporales vieron en el aristotelismo su salvación porque dijeron si el Papa se refugia aquí en las letras nosotros explotaremos las ciencias con lo cual podremos demostrar que el dominio del mundo a las ciencias no pertenece al Papa esta se llama una intuición de verdad y así lo explotamos de a partir de ahora el próximo día verán ustedes y por qué tipo de enlaces matrimoniales entre reyes llegaron a dominar el mundo occidental los franciscanos y los reformistas justamente echando mano de las ciencias de dominio del mundo la climática la geometría la astronomía la medicina y claro acoger prestigio prediciendo eclipses por ejemplo curando enfermos los médicos formándose bien Montpellier Sicilia por ejemplo Palermo es la gran escuela de medicina en este momento ya van haciendo maravillas con lo cual el mundo cristiano va viendo que el poder de dominio del mundo no está en manos del Papa con lo cual lo que queríamos demostrar el Papa no es dueño del mundo bueno y así hemos llegado al segundo punto y me parece que es todo lo que quería decir hoy podemos buscar detalles o podemos hacerlo en la en el diálogo si les parece voy a terminar el punto segundo la lección segunda recordando otra vez que estamos hablando y tenemos pendiente un vector que es que la concentración de poder en el Papa llevó a una oposición contra este poder por parte de los mismos creyentes que se llamaron laicos los movimientos de reforma populares estos movimientos de reforma populares que habían sido dirigidos por la iglesia con la ciencia platónica durante siglos en este momento ven a través de los franciscanos y adoptan el movimiento de Aristóteles el cual es para ellos una verdadera ciencia un descubrimiento de la ciencia y una forma de dominar el mundo con las fuerzas de la ciencia que el trivium que cultiva la iglesia no posee de ninguna manera organizados en torno al quadrivium los los reformistas y los franciscanos sobre todo formarán pequeños núcleos alrededor del papado para demostrar no solamente que el Papa no tiene poder sino para quitarle políticamente este poder es claro que esto se dice sencillamente pasar el mundo del saber desde los plérigos a los laicos es una laicización o una desmaterialización de la iglesia que nos llevará a la ciencia al laicismo de la ciencia y al individualismo que descubriremos por otro lado a través del ocamismo o nominalismo de Osmo espero haber dicho lo que quería decir pero seguramente en el diálogo esta tarde podríamos aclarar lo que haya quedado oscuro si alguno quiere investigar no tiene más que coger nombres de los que hemos dicho hoy Tomás de Aquino Ocam Bacon Bernardo de Char cualquier de estos nombres se les lanzará porque cualquier de estos nombres es sintomático les lanza ya por un camino de descubrimiento medieval que si tienen las pistas que les estoy dando lo entenderán inmediatamente sobre todo no traduzcan mal no crean que la laicización significa nuestra gente era hereje y quería derrumbar la iglesia no querían todo lo contrario querían encumbrarla pero en su dimensión y quitarle lo que no era dimensión la riqueza el poder la ostentación no es propia de la iglesia decían los franciscanos y los reformistas que no la quieren perder los obispos y los plérigos y los papas les leeré más adelante un texto del concilio de bien en el delfinado de Francia en 1312 con Clemente V y verán ustedes ya se asustaron los días de desfile de caballos cargados de tesoros que traían los cardenales al concilio y verán ustedes cómo era la iglesia en el siglo XIV una iglesia que justamente va a condenar los templarios por ricos bueno todo esto es camino que se puede descubrir investigando por cualquiera de estos temas repito y decía que no hay que traducirlo mal no se trata de derribar a la iglesia ni mucho menos pero sí de colocarla en su sitio y el mundo laico digamos profano va a emprender su camino de ciencia de dominio del mundo que será el sino y el signo de los mundos de los tiempos modernos dominar el mundo y ese será un esfuerzo fíjense ustedes donde hemos llegado un esfuerzo de depuración de la iglesia de forma que la ciencia de hoy tan segura de sí y tan llegada hasta la luna y hasta los satélites esta ciencia tiene un punto de partida típicamente eclesiástico y mediano lo que nadie había sospechado pero eso lo veremos lo iré diciendo para que no se nos pierda pero lo veremos al final cuando los cinco vectores que hemos de estudiar coincidan todos en el renacimiento que es como después de dar la vuelta a la montaña al final un recodo que topas ya con la casa pero eso ha de ser al fin quieren que dialoguemos un poco sobre estos temas o aclaremos algún punto ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? bueno en primer lugar yo quiero decir que todo esto que hacemos no es una crítica a la iglesia sino por lo contrario o sea que hemos tomado la iglesia tal como estaba sin discutirlo que la iglesia fue dueña de la primera parte de la alta edad media no hay duda ninguna innecesivamente claro naturalmente Gregorio Magno como por ejemplo que usted cita que 590-604 o sea hasta el siglo VII fue el cónsul de Dios que llamaban los romanos era el que se encargaba de distribuir el trigo al pueblo romano y justamente cuando el Tiber subió e invadió las despensas del Papa el pueblo se moría de hambre hicieron rogativas públicas en Roma en este momento eso está muy bien nadie se preocupaba una vez caído los romanos se preocupaban a nadie más que los eclesiastros del pueblo y está al lado de la ciencia todos los manuscritos las iluminaciones los progresos científicos y sobre todo la transmisión de manuscritos antiguos hasta hoy se deben a los copistas medievales que lo hacían siempre en monasterios o en catedrales siempre se han puesto a defender hay que defender mucho pero es que no se trata de este sin duda la iglesia había llegado a por este camino pues había llegado por por motivos propios no, no por motivos propios fueron acumulando cada vez más pero merecidamente es como como el poder papal territorial ¿cómo llegaron los papas a tener media Inglaterra suya todo el territorio de Aragón Castilla Arratos y toda Sicilia ¿cómo? pues por donaciones de los nobles y de los reyes pero ¿cómo no paran? no, no es que los reyes les pedían a los papas que aceptaran sus donaciones porque bajo la tutela del papa en el mundo feudal estaban protegidos sus territorios entonces todo se explica ¿cómo se dijo? pues se llevó a tal poder que al llegar a Inocencia III que es el todopoderoso ya la cosa era demasiada entonces viene la reacción interior a la iglesia no exterior los mismos creyentes se oponen ya al demasiado poder y como no podían atacarlo científicamente apriorísticamente porque lo mejor que podía suceder era que el papa tuviera todo poder se lo diré con Inocencia III puesto que todo poder viene de Dios todo el del emperador y el del papa pero como el vicario de Dios es el papa el poder que va al emperador va por el papa se termina luego el papa tiene todo lo posible como intermediario evidentemente las dos espadas se llaman la espada material y la espada espiritual entonces cuando el papa afirma todo esto ¿quién le va a replicar si estos son apriorismos? no se le puede mira, claro desde Platón esto es verdad sí no tiene el cambio con Aristóteles es un hombre ahora se le puede atacar por detrás al papa cogieron las ciencias para dessecularizar al papa y el papa era invulnerable por la teología platónica muy vulnerable por la espalda con la filosofía aristotélica de la ciencia por eso se aliaron los reformistas lo mejor de la iglesia contra el papa usando a Aristóteles o al moro hispano porque llaman moro e hispano que eran dos cosas malas y el papa hola condena el renacimiento y la edad media misma ¿podemos retroceder más? hemos sido medievales hasta hoy prácticamente sí, sí pero ¿por qué la inquisición terminó con Napoleón prácticamente? es una esto lo diré de paso la represión de la herefía tiene mucho que ver en este tema pero cuando lo metamos con los taticeros que son los herejes de los franquistanos entonces la la inquisición medieval se metió duramente con ellos por si no lo repito la inquisición no hay que confundir son dos inquisiciones la medieval y la de los reyes católicos la medieval no es la misma que la de los reyes católicos la de los reyes católicos es mucho más dura y mucho más es más implacable y a ratos más eclesiástica sobre todo en tiempos de Torquemada a ratos menos en cambio la medieval es típicamente eclesiástica típica y siempre mucho más ancha los medievales nunca fueron tan duros como los renacentistas en la inquisición curioso no es defensa de la iglesia es defensa de la forma de administrar la justicia en el tribunal hay un libro que se conocerán la inquisición medieval que es el que ha aclarado la inquisición bueno decíamos esto para decir nada que la inquisición medieval o feudal es una intervención de la iglesia sobre los herejes y esta palabra debe aclararse cuando se habla de la inquisición porque herejes son judíos musulmanes y cristianos caídos cristianos caídos en la fe bueno caídos en la fe los ciancistanos por ejemplo el hereje San Bernardo con los albicentes se veía loco San Bernardo empezó a perseguir los albicentes los llamaba vulpecules zorritas son chorros porque los persigues no los coges nunca claro ¿por qué? porque los albicentes no tenían un cuerpo de doctrina hasta que se juntaron con los cátaros y Santo Tomás les quería coger en su ciencia en su todo era platónico pero ya empezaba a ser Aristóteles de San Bernardo les quería envolver con su predicación su teología y los herejes lo que él llamaba herejes nunca pudieron ser definidos como herejes porque cuando les atacaba se escaparon se escaparon se escurrían como zorritos lo digo que herejes pues hay que tener que cuidar en la edad media aunque el tribunal les llame herejes muchas veces no lo son sino que son gente un hereje es el que ha caído en la fe son gentes de una conducta moral especial por ejemplo de repulsa contra el papado o de repulsa contra los clérigos que no practicaban bien sus obligaciones están muchos por ejemplo los patarinos no hay que ir a misa con curas que estén casados no hay que ir a misa con curas que roban no hay que ir a tal con curas ricos claro les daban las universidades pobladas a esto les llamaban herejes porque no iban a misa claro iban a misa con curas ricos porque la herejía medieval suele ser un comportamiento moral de repulsa contra la situación de la iglesia más que una herejía quítica teología ¿no? y después san francisco así nunca fue bueno lo que fuere Los fratizelos, los fratizelos fueron condenados, o sea, los franciscanos ya de entrada, alrededor de 1913 o 1918, no se sabe bien, fueron aprobados per botenus, de palabra, por Inocente III. Y estos ya entraron en la iglesia, aprobados por el tapa, ya están oficialmente dentro de la iglesia. Así que las corrientes típicamente heréticas que llevaba consigo San Francisco, fueron aceptadas por la iglesia. Esto es perfecto, y dejaron de ser heréticos ya, pero luego al morir San Francisco y seccionarse la orden en observantes y conventuales, los observantes se subdividieron en fratizelos, bueno, en espirituales y fratizelos. Estos fueron condenados por Juan XXII. Estos son herejes. Pero, es curioso, no herejes por las líneas heréticas que llevaba en sí San Francisco y que se canonizaron en la altar de San Francisco y la iglesia, sino heréticos porque se opusieron tenazmente a la riqueza del Papa. De forma que decían que el Papa no es cristiano porque es rico. La riqueza no es cristiana. Y Juan XXII les condenó. La riqueza no es cristiana. La riqueza no es cristiana. Gracias. Gracias. Si no me engaño, que habla del sol de Europa, el nacimiento de Europa, y lo pone ahí en ese momento justamente, a principios del siglo XIII. La relación que él pone entre todo lo que usted dice, que se ve que usted domina el tema, entre todo lo que dice que es el siguiente, las ciudades van naciendo poco a poco. Por ejemplo, había que hacer una introducción. Las ciudades antiguas de la antigua Roma, que son las que persistieron cuando persistieron, estaban al lado del mar, al lado del Mediterráneo, las ciudades marítimas la mayoría, las grandes ciudades sobre todo. Y a partir de la venida de los árabes, en que el Mediterráneo se hizo imposible de navegar, está la tesis doctoral de Arripiren, la economía de Europa, cuando se cerró el Mediterráneo, todas las ciudades desaparecieron, o se metieron tierra de vida. Y en realidad desaparecieron porque desapareció la moneda, el comercio, en la Alta Edad Media, y había caseríos por Europa. Pero cuando poco a poco las naves, sobre todo las aragoneso-catalanas y las italianas, se hicieron con parte del Mediterráneo y la peratería quedó un poco dominada o acosada en algún rincón del Mediterráneo, entonces empiezan otra vez a crecer las ciudades ya bastante adentro. No se atreven a ir junto a los puertos, pero sí crecen las ciudades. Estamos en el 12 o 13. Estas ciudades crecen muy curiosamente, gracias al comercio de la lana, que insinué el otro día. A través del comercio aparecen las primeras monedas que corren, que se acuñan en Europa, de nuevo cuño, y las primeras relaciones de los ciudadanos entre sí. Con lo cual nace lo que podemos llamar no solamente la ciudad, sino el municipio. El gemelli, que aconsejé el otro día en el tantiscanismo, habla de este momento, el nacimiento de los municipios. Estos municipios tienen de característico que los civiles, los burgueses, digamoslo así, se unen para invocar derechos. ¿Derechos por qué? Eso lo seré muy breve. Estamos en el medio ego feudal. Por tanto, sobre cualquier hombre y cualquier tierra y cualquier parte de la tierra tenían derechos todos los de la pirámide. Desde el rey hasta el marqués, si era marca, el conde, el noble que fuera, vasallo, vasalino y manso, hasta llegar hasta abajo. O sea, todos tenían derechos, todos estaban de la tierra, del colono, digamoslo así. Bueno, por tanto, estos colonos y luego encima, por ejemplo, los vasalinos o los vasallos, se van uniendo entre sí para defender sus propios derechos. Y nacen los embriones de lo que serán los gremios, que no son a alturas, digamos, paralelas en la pirámide, sino que son a alturas o a niveles de dedicación de la vida, de oficios. Y así se unirán, no los ciudadanos por niveles, que en cierta forma lo están y trabajan juntos, sino ciudadanos por oficios. Hay universitas o gremios de los zapateros, gremio de los estudiantes, por ejemplo, gremio de los acuñadores, gremio de los curtidores, gremios. Saben dos gremios. Eso quiere decir que la ciudad era poderosa, que había riqueza y que esta riqueza era explotada desde arriba por la iglesia o por los nobles y que esta gente se une. Así nace la primera organización municipal. El municipio es la organización de los ciudadanos contra alguien para defender sus propios derechos. Bueno, esto es la ciudad. Luego, desde la ciudad viene el nacimiento de la nacionalidad. La nacionalidad nace en Francia, la generación es Francia indiscutiblemente. Eso está muy bien estudiado en tiempos de Felipe IV, el hermoso. Y la nacionalidad de Francia, bueno, esta es curiosa, nace justamente, es sintomática, nace como nacerán las ciudadanas. Gracias. 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 Gracias.